Madonna presentó el segundo film dirigido por ella en la edición número 68 del Festival de Venecia. El film, titulado W.E, narra la historia del rey inglés Eduardo VIII, quien renunció a su trono por amor. Siempre me han gustado los films, toda mi vida. Amo las películas. De niña siempre me inspiraban e influían. Y creo que siempre me quedó en un rincón de la mente que quería ser una. Soy una persona creativa y me he sentido atraída por personas muy creativas. Por eso me casé con John Penn y con Rai Ritchie, dos directores muy talentosos. Y ambos me incentivaron como directora y persona creativa para que hiciera lo que hice. Me apoyaron mucho. ¿Renunciaría a mi trono por un hombre o una mujer? Creo que puedo tener ambos, o incluso los tres. Siguiente pregunta. Quería concentrarme en dirigir y creo que quería dejar la parte musical a otra persona. Dijo Madonna en conferencia de prensa. Madonna despertó la atención de cientos de admiradores que aguardaban para pedirle su autógrafo o fotografiarse con ella. La prensa insistió en consultarle sobre temas relacionados al amor. Y ella les contestó sonriente que sin amor no se puede vivir.